Dicen que la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y yo no estaba dispuesto a perder lo más preciado de mi vida Todo lo que sé es que hubo una gran explosión en una de las principales refinerías del país Y a pesar de que la ciudad se desplomaba víctima de aquellas hambrientas criaturas A mi solo me importaba una cosa Encontrar a Elena